¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, alucinando con lo tremendamente superficiales que son el fandom woke de Brie Larson. Parece que sea lo que sea que haya hecho Brie, es desde luego algo imperdonable para sus fans, que habrá provocado la ira de los defensores de la actriz más antipática del MCU. Habrá dicho que le gustaría que Capitana Marvel tuviera un traje más sexy. ¿Habrá dicho que le gusta la pizza con piña? ¿Habrá dicho que en las próximas elecciones votará por Trump? No, lo que ha hecho es muchísimo peor que todo lo anterior. En la cabecita loca de un progre, claro. Lo que ha hecho es algo tan grave, pero tan, tan grave que no lo creerás. ¿Estás listo? Pues adelante con la intro. Resulta que todo empezó el día 4 de febrero con el siguiente tuit. Hashtag nueva foto de perfil. Tengo una arroba flowergirls NFT por Bavara Alay. ¡Ay, Dios mío! La pobre pasguata no sabe ni dónde se está metiendo. Y tú te preguntarás, aparte del espanto de este dibujo que ha publicado, ¿qué hay de malo en este tuit? Bueno, pues esto. Sí, amigos. Brie Larson ha invertido en NFTs y sus fans perdieron la cabeza. ¡Rainer! No las promociona ni las vende. Solo ha invertido en ellas. Ya está. No voy a entrar en valoraciones acerca de este producto respaldado en criptomonedas. Pues conozco a buenas personas que las defienden y a buenas personas que las desprecian. Y además porque, aunque me lo explique uno u otro, no entiendo una mierda. Pero es que el punto de este vídeo no es este, porque vuelvo y repito, no entiendo nada sobre NFTs, ni sobre blockchain, ni sobre criptos. Así que no vengáis a mí en busca de respuestas. Al parecer esto, y únicamente esto, ha sido motivo más que suficiente para que el propio fandom de Brie Larson la cancelara. Brie Larson no es la primera celebridad en haber comprado NFTs. Desde Eminem a Snoop Dogg pasando por Paris Hilton o Leo Messi, son muchos los que ya cuentan con este producto. Y es que claro, Brie, que vive en su burbujita de estrella de Hollywood, solo quiere encajar con sus amiguis. Quiere ser del grupo de las populares del Insti, una Ashley. Y es que Brie, en su infinita inocencia, o tomando por tontos a sus seguidores, que ojo lo son, pero no tanto, se había pensado que cualquier cosa que hiciese ya estaría justificada para siempre. Es lo que tiene la superioridad moral. Cuando te proclamas constantemente como representante del bien, no estás obligada a justificar absolutamente nada. Porque para Brie, basta con ser de la ideología correcta para ser una buena persona, sin ningún tipo de acciones, sin demostrar una mierda. En la gala de los premios Crystal en 2018, Brie Larson soltó un discursito basado en estadísticas descontextualizadas de que la mayoría de los críticos de cine son hombres blancos. Y es que a Brie Larson se le olvidaba convenientemente todas aquellas profesiones en las que las mujeres son mayoría, como la justicia o la salud. Pero el moralmente superior, como Brie, no entiende que la igualdad de resultados es lo opuesto a la igualdad de oportunidades. Porque claro, el concepto de justicia social que maneja esta gente proviene de una igualdad ideal en todos los ámbitos, sin tener en cuenta ni el contexto ni las preferencias personales. No la veo compartir su Oscar o su fortuna con los más desfavorecidos. ¿Y mi dinero, Brie? ¿Y mi dinero dónde está? Pero la superioridad moral es así. Siempre se creen desde su pedestal, con el derecho de juzgar y condenar a los demás. Me recuerda aquella vez que dijo que no quería dar entrevistas a periodistas hombres y blancos. Porque ya se sabe, desde su altar de superioridad moral, Made in Hollywood, se puede permitir el lujo de criticar el mismo sistema que a ella la beneficia. Bueno, porque es guay y porque está de moda. Su superioridad moral es poderosa, pero no es inquebrantable. Y alguna que otra vez se tambalea, como cuando tiene que responder a preguntas inocentes y se lo toma todo como un ataque personal. Porque los moralmente superiores no toleran que se les cuestione. Son poseedores de la verdad absoluta y punto. De ahí que en aquellas entrevistas promocionales, junto con Chris Hemsworth y Don Chiddle, todas y cada una de las bromas que le hicieron se las tomara a mal. ¿Os habéis dado cuenta? En su cabeza, el mantra del patriarcado y de la desigualdad entre hombres y mujeres era tan real que ella se pensaba que en ese momento estaba siendo una víctima. Esa superioridad moral, convertida ya en pura arrogancia, hizo que Brie se abriera un canal de YouTube desde el que esparcir su doctrina. Un canal rosita y ecosostenible, desde el que Brie, en su infinita misericordia para con el resto de mortales, iba a dar cabida a todas esas minorías que los malvados de Hollywood ignoran. Según ella, porque ni sí ni no, sino todo lo contrario. Claro que cuando sus fans hicieron aquel fanart de Samu Saran de Metroid proponiéndole a ella, Brie perdió literalmente el culo en pedirle a Nintendo que hiciera caso a sus seguidores. Porque claro, ya que le habían dado una promo de Animal Crossing, pues blanco y en botella, ¿no? Ahí no se le ocurrió a Brie Larson proponerle el papel a una mujer negra. Para interpretar a Samu Saran ya estaba ella, por supuesto. Las críticas a la actriz se multiplicaron en YouTube y muchos canales de crítica de cine o de crítica social nos hicimos eco de las hipocresías de Brie. Y también señalábamos la hipocresía de la actriz al hacer activismo político en redes sociales para luego olvidarse de ese activismo cuando tiene la más mínima oportunidad de aplicarlo. Es por eso que el pasado verano una cuenta fan de Brie hizo este meme, el cual fue debidamente modificado para la comunidad hispana poniéndome, entre otros, a mí. ¡Qué honor! ¡Qué ojo! Me hizo mucha gracia y esta fue mi respuesta. ¡Sí soy! Porque si para esta gente criticar la hipocresía, el cinismo y la superioridad moral de la izquierda caviar es racismo y sexismo, pues bienvenido sea. Cuando basas tu contenido en redes sociales en enfatizar lo inmensamente superior de tu moralidad, tus seguidores también absorben eso y hacen memes como estos. Estos seguidores son personas que se sienten seguras con los dogmas y las certezas absolutas que vende el moralmente superior. Hasta que el moralmente superior agrieta el espejo distorsionado que ha mostrado sobre sí mismo. Este es el momento en el que nos encontramos ahora. Es entonces cuando esos acérrimos seguidores se dan cuenta de que Brie no es ese ser de luz que ellos idolataban. Les ha costado, pero lo han conseguido. Y de repente se percatan por el detalle más nimio, más tonto y más fueril que Brie es y siempre fue una estrella del establishment que repite y vende lo que el establishment le pide. Y entonces llega la decepción. Decepcionante. Esto apesta. La amistad terminó con Brie. ¿Qué miseria? Ya no se puede confiar en nadie. No, Brie. Tú no, por favor. Esto es una pesadilla. No, Brie. No, tú también. De todas las personas del mundo que podían apoyar los NFT, va y lo apoya Brie. Hoy es un día triste. Se nos ha caído una grande. Me siento traicionada. Haribo murió dentro de mí. Vaya puta deception, hermano. Y después, la cancelación. Ahora no hay cómo defender a esta mujer. Repórtenle la cuenta. Pues nada, ya me cae mal Brie Larson. ¿Adivinen a quién hay que cancelar hoy? Y el odio. Olviden todas las veces que defendí a Brie Larson. Tienen todo el derecho del mundo a odiarla. Ahora sí que tenéis una razón valida para odiarla. Los de pueblo ya supimos cuándo se fue a hacer como recoge aceitunas a un retiro pijo que no era de fiar. Ja, sí, es verdad. Que por muy maja que sea Brie Larson no deja de ser una muchimillonaria. Demonios. Yo creía en vos Brie Larson. Aunque todos te odiaban a mí me callas bien. Pero ¿sabes qué? Andate a cagar. Punto. Aquí tienes este NFT gratis. Vale, me uno a los que la quieren fuera del MCU. Al menos esto sí es una razón legítima para odiar a Brie Larson. Bueno, pues ahora yo también soy hater de Brie Larson. Me encanta lo fácil que es saber si alguien es bien o trozo de mierda antes de que lo rebelen tan públicamente. Brie Larson es nazi. Hacen la voz. Putos ricos. De verdad. Te odio. Si habéis visto la serie de Juego de Tronos, sabéis cómo fue la muerte de Ramsay Bolton, a manos de sus perros de presa a los que él había educado para ser violentos y atacar. A Brie no le importó rodearse de minions radicales que le bailaban el agua con todo y construyó su fandom con los componentes más tóxicos de la sociedad. Y esto le fue bien, porque eran útiles a sus intereses. No la contradecían y podía emplearlos para difundir su discurso identitario. En otras circunstancias, defendería que cada uno es libre de comprar lo que quiera, porque recordemos que ella ni siquiera ha hecho su propia NFT para venderla a terceros, como si han hecho otros artistas. Pero el problema de rodearse de llorones a lo que todo les ofende es ese mismo, que todo les ofende. Y que a la mínima pueden pasar de no cuestionarte a destruirte, que es lo que está pasando aquí. Así que Brie Bolton, ahí está tu karma. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.